Bienvenidos a Todo es Cósmico, a este espacio astrológico que me encanta tener con ustedes, donde hablamos de los tránsitos planetarios todas las semanas. Cómo han estado en los últimos tránsitos, sigue todo súper intenso, ya saben. Bien, esta semana tenemos luna nueva en Escorpio, es una luna súper profunda, súper intensa, llena de transformaciones emocionales, donde nosotros podemos poner nuestras intenciones para cambiar, para cambiar y conectarnos con nosotros mismos y ser mejores. Esa es la idea de eso, vamos a hablar más adelante. Por supuesto, hay movimientos planetarios, ustedes ya saben cómo funciona. La mayoría de ustedes conocen su carta natal, algunos recién se están familiarizando con la astrología. La astrología es una herramienta que nos ayuda a evolucionar y también es predictiva y nos ayuda a ver qué cosas pueden pasar, pero la idea es aprender de ella. Entonces, atrás tenemos la rueda zodiacal. Tú también tienes una rueda zodiacal en tu carta natal que está dividida en 12 casas, con los 12 signos y los 12 signos son los escenarios de tu vida. Esos escenarios también están complementados con los planetas, tus planetas natales que son los actores de tu vida. Ahora, ¿por qué este resumen? Porque los planetas en tránsito, que es lo que vamos a hablar, de lo que hablamos siempre en este espacio, se conectan, se comunican con tus planetas natales y empiezan a ver los aspectos, las situaciones de tu vida, las evoluciones, los aprendizajes y los momentos positivos y maravillosos que también puedes rescatar. Comenzamos la semana que es la última, la última del año, no del año, perdón, del mes, del mes de octubre, no estamos cerrando el mes de octubre, con un aspecto muy favorable, que es un aspecto con Marte. Marte, ustedes ya saben, es el planeta de la acción, es el planeta que actúa, es el planeta que concreta las cosas. Marte está en cáncer, en un signo de agua, en un signo maternal, en un signo que protege, que acoge, donde se vuelve más, como decirte, más emocional, menos agresivo, diría yo, pero siempre con la onda del actuar. Entonces, actúa de una forma más creativa y más emocional y se comunica con Neptuno, que está en Pisces. En Pisces, que tiene que ver con la espiritualidad, la acción y la espiritualidad en armonía. Eso es un trígono. En astrología, ustedes ya saben, la acción y la espiritualidad en armonía, la creatividad y la confianza de Marte se unen con la espiritualidad y la compasión de Neptuno, en Pisces. Entonces, es un momento maravilloso para, por ejemplo, los artistas, las personas creativas, las personas que crean, los publicistas, los escritores. Es un momento para concretar, para actuar, para crear, para hacerlo. No para que se quede en la mente, sino para hacerlo, para actuarlo. También es un buen momento de sanación. Es un buen momento para sanar, para sanar heridas internas, para sanar heridas emocionales, psicológicas, situaciones emocionales, espirituales, que tengas, que te carguen, que quieras soltar. Es un buen momento para buscar ayuda. Es un buen momento para ayudarte a ti mismo. Es un buen momento con esta energía de estos aspectos en el cielo de Marte y Neptuno para buscar sanar, para la sanación. Así, y para los terapeutas holísticos, también es un buen momento de inspiración, para conectarse más con el mundo espiritual, para conectarse más con sus dones, para conectarse más para ayudar a los otros a sanar. Es un aspecto maravilloso para eso. Por otro lado, tenemos a Mercurio, que todavía está en Escorpio, ya a finales del signo de Escorpio, recorriendo el signo de Escorpio. Mercurio, el planeta de la comunicación en Escorpio, analizando, profundizando, descubriendo muchas cosas en Escorpio. Escorpio es la profundidad, es el análisis, es lo oculto. Mercurio tiene que ver con la comunicación, también analiza y comunica, tiene que ver con la inteligencia, haciéndole una oposición, un aspecto opuesto. Está en el signo opuesto a Tauro y ahí se encuentra con Urano. Entonces, Mercurio, la comunicación y el control, porque está en un signo fijo, que es Escorpio, versus Urano, que tiene que ver con romper lo establecido. Entonces, ¿cómo lo interpretan ustedes? Mercurio, Urano, opuestos. Tiene que ver con romper lo establecido. Entonces, eso va a traer anuncios, revelaciones, revelaciones ocultas. Si hablamos de temas masivos, si hablamos de una astrología predictiva, para todos seguramente van a haber noticias, algún escándalo, algo que se publique, que se divulgue, que se revele, algo oculto que estaba ahí, que se va a revelar porque Urano va a ser que se revele. Por ejemplo, si eres ascendente Escorpio, con Urano en el descendente, algo con tu pareja que se va a revelar, tienes que tener mucho cuidado con las discusiones, con tu pareja, algo que se pueda romper también. Pero esto va a traer muchas, muchas revelaciones, esta oposición. Así que esténse atentos. Y también tener mucho cuidado con cómo hablemos, que digamos, no ser tan impulsivos, porque se pueden decir muchas cosas que de repente se te salen y no necesariamente es el momento, ya a nivel personal, a nivel individual. Por otro lado, como les dije desde el principio, esta es una semana súper interesante porque tenemos la luna nueva en Escorpio. Entonces, la luna nueva, Escorpio tiene que ver, favorece a profundizar nuestras emociones, a profundizar en ellas. La luna nueva es muy, muy intensa. También tiene que ver con los recursos compartidos. ¿Por qué? Porque Escorpio rige la casa 8, el sector 8, tu carta natal. No de tu carta natal, el sector 8 de una rueda zodiacal tradicional. Y el sector 8 es los recursos compartidos. Siempre en tu carta natal, el sector 8 va a ser los recursos compartidos. Depende en qué signo lo tengas, es como vas a compartir tus recursos. Pero donde te caiga esta luna nueva es como tú la puedes utilizar, manejar e iniciar esa energía. En general, siempre, como está en Escorpio, va a ser una energía profunda, intensa y de todas maneras emocional. Entonces, es un buen momento, es un buen momento con esta luna nueva en Escorpio para poner nuestras intenciones, tener nuevas intenciones con uno mismo. Por ejemplo, transformación de mi ser. Me conecto conmigo misma, con mi ser, para transformar mis emociones, para transformar mis emociones intensas, para transformar mi nivel de compromiso conmigo mismo, con los demás. Les estoy dando ejemplos de cómo pueden ustedes utilizar esta luna nueva en Escorpio para iniciar y activar esta energía de la luna nueva con estas intenciones. Y lo pueden hacer porque también, como Escorpio, tiene que ver con lo oculto, con lo esotérico, con los rituales, lo pueden hacer con un ritual. Cada luna nueva representa algo distinto porque está en un signo distinto. Por ejemplo, si tienes una luna nueva en Libra, puedes iniciar una dieta, cortarte el pelo, iniciar algo para cambiarte de look porque tiene que ver con la estética y la belleza de Venus. En este caso, como está en Escorpio, tiene que ver con la profundidad del signo, con la profundidad del cambio. Entonces, acá lo que se recomienda es iniciar una transformación interna y lo puedes hacer, por ejemplo, con un ritual, encendiendo una vela blanca y haciendo tus decretos, tus intenciones y escribirlas en un papel y guardarlas durante seis meses porque dentro de seis meses, con la luna llena en Escorpio, culminas este proceso y este trabajo que vas a ir haciendo y verás esa transformación que tú quieres hacer emocional que te va a ayudar a ti y a tus relaciones con los demás. Esa es la idea. Las emociones yo creo que son lo más importante para el ser humano porque dependen tus relaciones con los demás y aparte hacen que creas tus realidades, tú sientes, piensas y creas una realidad y estás creando una realidad a través de la emoción. Entonces, si tú eres una persona o estás muy negativa, estás cansada de muchas cosas, este es un buen momento de limpiar esa negatividad, de conectar contigo misma, con tu inconsciente a través de la luna nueva en Escorpio y empezar a cambiar las cosas. Lo bueno de esta luna es que está en armonía con Saturno. Como yo les hablo, yo les hablo medio astrológico, medio no para que me entiendan, hace un aspecto positivo con Saturno, hace un trígono con Saturno en Pisces, conversan armoniosamente, van de la mano juntos. ¿Qué quiere decir? Saturno es el gran maestro, Saturno es el tiempo, Saturno es la estructura, Saturno es la responsabilidad, Saturno son los límites. Si tú vas a trabajar con esta luna nueva, que es este viernes, recuerda, quieres trabajar contigo misma y es muy sencillo lo que tienes que hacer, es escribir tus intenciones, encender una vela, concentrarte en la llama y pedir a través de la llama las intenciones, y escribirlas y comprometerte con eso, Saturno te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Saturno está en Pisces, haciéndole un trígono a la luna y va a caminar de la mano, el gran maestro, es como que tú vas con tu maestro, con tu profesor de colegio y te va a ayudar en tus tareas, te va a ayudar, te va a decir, sí, esto está bien, te va a ir de la mano con la luna, estás iniciando esto con ese aspecto muy favorable que te va a ayudar a establecer estructuras sólidas y una evolución sólida a largo plazo. O sea, tu trabajo va a ser serio y bueno, vas a ir de la mano con Saturno, que te va a ayudar a ver lo que no veías, que te va a ayudar a ver de una manera profunda y madura, porque eso es Saturno, madura, lo que no podías ver y vas a poder hacer esos cambios y esas transformaciones que quieres hacer en tu vida, porque este planeta va a ir de la mano con la luna como un gran maestro, como un gran padre, como un gran colaborador para que tú puedas hacer esos cambios. Así que yo creo que esta luna nueva es interesante, es buena para todas esas personas que quieren transformación en su vida, que quieren cambiar sus emociones, que quieren sanar, hagan sus intenciones, mírense a sí mismos, conéctense con su yo interior, comprometanse a ese cambio y estoy segura que es un nuevo inicio. Este viernes que viene puede ser un nuevo inicio de este cambio que necesitan hacer para que todo sea diferente, para que te sientas diferente y para que tus relaciones con los demás, una vez que tú cambies, todo cambia a tu alrededor, todo cambia, solo te tienes que conectar contigo mismo y este es un aspecto muy favorable para que lo hagas. Entonces, en resumen, es una semana que yo creo que es bastante espiritual, bastante dinámica, tenemos, como les dije desde el principio, Marte en cáncer, Saturno en Pisces, en armonía, creatividad, espiritualidad, acción, tomar acción ante las cosas positivas que se presentan creativas, oportunidades creativas que se presentan, tómalas, actúa si estás buscando ayuda para estar mejor, para sanar, actúa si escribes, si creas, si eres una persona que está metida en el ámbito de la creatividad, del marketing, de la publicidad, vas a estar inspirado, aproveche ese tránsito, cuidado con las cosas que digas, Mercurio en Escorpio, oposición Urano, se van a revelar varias situaciones, se van a aclarar varias situaciones, todo lo oculto va a salir a la luz, se acordarán de mí, y esta luna nueva en Escorpio, trae la capacidad de transformación y de cambio, como el ave Fénix, tomémosla a las personas que están buscando un cambio de verdad interno, para poder cambiar su vida, espero que estos movimientos planetarios les sirvan, y sobre todo este consejo con la luna nueva que me encanta, esta que viene, definitivamente es intensa, nos va a mover mucho, muchas emociones nos va a mover, pero también nos va a ayudar, a ver, y si queremos trabajar con ella, vamos a poder trabajar muy, muy bien, así que hay que aprovecharla, yo los espero como siempre, la próxima semana, y seguimos hablando, y comenten en este video, cómo les va, cómo les ha ido con la luna nueva en Escorpio, qué cosa les ha traído, gracias por ver todo es cósmico, y recuerda, si quieres ver mucho, muchísimo más contenido, ingresa aquí, al canal de YouTube, porque, Gracias.